Y fue el intendente durante la mañana que se refirió a los ocho nuevos casos establecidos este día jueves 2 de abril, en donde seis son de Antofagasta y dos de la ciudad de Calama. Esto ha generado un 81% de los casos en la región, en la capital regional, mientras que el 11% pertenecen a la ciudad de Calama. Pero también hizo referencia a un supuesto caso sobre el fallecimiento de una persona producto del coronavirus. Partamos primero por la consulta que me hiciste acerca del lamentable fallecimiento de una persona. Y les cuento que salió negativo, pero hay que dejar más en claro. Cada vez que una persona que está muy grave y tiene sintomatología respiratoria, nosotros le tomamos el examen de COVID porque tiene sintomatología respiratoria y eso viene dentro del protocolo. Y mientras no llegue el resultado, tratamos a la persona que falleció como que fuera COVID positivo, para evitar que haya propagación del problema. ¿Ya? Así que eso hay que tenerlo muy claro. Cualquier persona que fallezca y que tenía síntomas respiratorios, nosotros sí le tomamos y vamos a tomar el examen a la persona como positiva hasta último momento. No hemos tenido fallecimientos por COVID-19 aquí en la región, pero sí hemos tenido varios casos de alerta en la cual nosotros decimos, esperen, tenemos que esperar el examen, tratar a la persona fallecida con todos los cuidados posibles, como si fuera un caso de COVID-19. Una situación que no es la única que se repite en la ciudad de Calama, puesto que son muchas las noticias que hablan sobre casos sospechosos y no sobre los casos que dan positivo, generando muchas veces problemas y quizás un poco más de temor en la comunidad y en los vecinos de esta zona. ¿Cuál es la idea de todo bloqueo epidemiológico? Es aplanar la curva, evitar que siga la diseminación. Y en cuanto a los exámenes tomados a la ciudad de Calama, tenemos 327 exámenes tomados a la fecha, de los cuales 247 ya se han hecho y se han entregado resultados. Faltan 80 que corresponden a los días 31, 1 y 2 de abril. Ahora, quiero contarles sí que nosotros como Ministerio de Salud hemos puesto más personal a disposición del CON, Centro Oncológico, para que los informes sean remitidos más prontamente y con ello disminuir los tiempos de espera. No es que los exámenes se demoren tanto. El tema es que para informarlos tampoco puede ser una persona que no sea especialista. Los especialistas tienen que informar los exámenes. Por eso el CON ha reforzado sus turnos, ha contratado más gente y esperamos poder muy prontamente disminuir los tiempos de espera. Dentro de los datos que se pueden reflejar hoy es que solo las ciudades de San Pedro, Atacama, Tocopilla, Calama y Antofagasta son las que tienen casos de coronavirus en toda la región.